Una cosa es ser tacaño, pero otra completamente diferente es fingir ser pobre. Y más cuando lo estás haciendo hacia tu propia familia. Está bien que a veces no quieras pagar la tanda, o que de plano no quieras poner dinero para el refresco. Pero en esta ocasión Alfredo Adame sí que se pasó de lanza. Él está fingiendo ser pobre para no darle dinero a sus hijos. Entérate aquí de toda esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A sus 62 años de edad, Alfredo Adame sigue envuelto en un sinfín de problemas familiares. Literalmente con toda su familia. Su exesposa Maripaz Van Kels, de 50 años, y sus hijos Diego, Alejandro y recientemente con Sebastián. A quien definitivamente dejó de pagarle la universidad por haberse portado grosero. Ya ven, esas advertencias de que te voy a sacar de la escuela si no tienes buenas calificaciones, al parecer sí se cumplieron. Pero en este caso no por calificaciones, sino por problemas con la actitud. Este actor que se hizo famoso principalmente en Televisa, señaló que después de 25 años de matrimonio, un día se hartó de que solamente lo estuvieran usando. Y mencionó que ya estaba hasta la coronilla. De que Maripaz les estuviera lavando el cerebro para ponerlos en su contra. A través de una entrevista, Alfredo Adame mencionó. Cuando mis hijos se fueron con su mamá, no volví a saber de ellos hasta mes y medio después. De pronto Sebastián me llamaba esporádicamente, pero después, nada. Yo les decía, recuerden que también tienen un papá. Cuando se fueron, les pedí que no se distanciaran de mí. Pero uno de los problemas más grandes empezó durante el aislamiento que estamos viviendo. Ya que cuando sus hijos fueron a su casa, la cartera de Alfredo Adame con todas sus tarjetas bancarias desaparecieron. Y fue el chofer quien le dijo que cuando él no estaba en la casa, sus hijos se llevaban cosas escondidas. Acerca de esto, Alfredo Adame mencionó. Al parecer así es esto. Hace seis meses yo tenía mi pasaporte para ir a Estados Unidos. Era domingo en la tarde y me vi con mis hijos. Teníamos flojera de salir, así que pedimos pizza. Vimos la tele y empecé a preparar mis cosas. Cuando se fueron, empecé a buscar el pasaporte como loco y nunca lo encontré. De hecho, tuve que ir a sacarlo de nuevo. Yo les pregunté sobre mis cosas y me dijeron que Sebastián se había llevado algunas. Yo les dije que no tenían por qué robarse nada. Alfredo Adame señala que sus hijos estaban operando a través de su madre. Asegurando que era Maripaz la que les decía que hicieran todo esto. Fue entonces que Alfredo Adame cerró la cartera. Y así les dejó de pagar la universidad a cada uno de ellos. Fue entonces que el actor se hizo el pobre. Esto para que su esposa dejara de sacarle dinero para mantenerse. Y fue entonces que decidió irse. Alfredo Adame señala que ese día fue el más feliz de todos. Y acerca de la situación de sus hijos, él agregó. Ahora me hago el pobre porque me harté de que mis hijos me estén usando. Ellos me ven con cara de banco, de chequera. Alfredo Adame aseguró que él dejó de contestar sus llamadas. Pero que aún así los ama con todo su corazón. Ya que a final de cuentas son sus hijos. Pero sobre esto agregó. Claro que los amo, son mis hijos. Pero el chasco, desilusión y decepción me hizo reaccionar así. Durante esta entrevista le preguntaron al actor. Que fue lo que realmente pasó cuando Sebastián, su hijo. Había dicho que lo ofendió. Porque subió una fotografía con su novio. Y después de esto empezaron a remeter en contra de Alfredo Adame. Acerca de esto el actor mencionó. Cuando viene lo de Sebastián. Que el estúpido de Carlos Trejo. Dijo que tenía un hijo con esas preferencias. Ese tema ya estaba arreglado. Yo le dije que si alguien hablaba mal de él. Yo le rompía el hocico a quien fuera. Alfredo Adame asegura que no le tiene odio a la comunidad. Ya que la respeta asegurando que tiene amigos dentro de ella. Asegurando que es un ser universal. Ya para finalizar con esta entrevista le preguntaron. De cómo se sentía tras la separación de sus hijos. Y Alfredo Adame dijo. Siento decepción, tristeza, todo. Pero no lo siento porque no están a mi lado. Sino porque me segregaron, me discriminaron. Porque me votaron como si yo fuera un perro. Porque me sentí usado. Por si fuera poco y de la nada. Alfredo Adame aseguró. Que está tratando de buscar quitarles el apellido a Adame. Ya que simplemente los considera unos malagradecidos. Él aseguró que su hija Vanessa es el único apoyo que tiene. Y es por eso que a los demás hijos los quitó por completo del testamento. Y a Vanessa la puso como heredera universal. Lamentablemente Alfredo Adame asegura que toda esta situación con sus hijos puede que no se arregle muy pronto. Pero por ahora ellos ya se quedaron sin el pago de la universidad. Y hay que recordar que precisamente en este mes es cuando empiezan a inscribirse y a pagar las mensualidades. Mientras tanto nosotros nos quedaremos bien al pendientes de esta situación. Y en cuanto salga alguna novedad yo con mucho gusto te hago un video. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Alfredo Adame ya no les dé dinero a sus hijos? ¿Crees que al dejarles de pagar la universidad haya sido una buena decisión? ¿Crees que estas medidas son demasiado extremas o son adecuadas por lo que pasaron? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook te invito a que sigas nuestra página. En todas partes nos vas a encontrar como Famosos de Cerca. Estamos subiendo contenido todos los días. Así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.